¿Sabías que en 2017 se descubrió un cúmulo abierto, un cúmulo de estrellas visible con telescopios pequeños? ¿Por qué se tardó tanto en descubrirlo? Ahora lo vemos. Soy Claudio Martínez, director del Instituto Latinoamericano de AstroTurismo y vamos a hablar de este caso bastante interesante, muy particular, de un cúmulo, un cúmulo abierto, un cúmulo de estrellas común como las Pleiades, que es visible con telescopios de 15 centímetros de diámetro, 10, 15 centímetros de diámetro y recién se descubrió hace un par de años. ¿Por qué? Por una muy, muy buena razón. Está pegado a la estrella Sirio. Sirio es tan brillante que lo deslumbra y por eso no se había descubierto hasta Gaia, el satélite Gaia que ha hecho una serie de mediciones muy precisas de posiciones de estrellas y fundamentalmente se descubrió con el DR1 la primera versión que se publicó del catálogo Gaia y se hizo por un método que es bastante viejo. El método viejo, estamos hablando viejo de 1800 aproximadamente, cuando se hacían recuentos de estrellas. Se hizo hacer recuentos de estrellas en todo el cielo y fundamentalmente, al pasar cerca de Sirio, se encontró que había una acumulación interesante de estrellas que estaban un poco más allá de lo que es estadísticamente razonable. Y así se descubrió Gaia 1, el primer cúmulo abierto de la colección de datos de Gaia. Acá pueden ver el primer paper del descubrimiento que indica que hay una acumulación de estrellas, inclusive encontraron Gaia 1 y Gaia 2, pero el más interesante es Gaia 1 porque de verdad es brillante, se puede ver con telescopios pequeños, con cielos oscuros y no se había descubierto aún. Entonces, lo interesante es que dicen, hay una acumulación, o sea, era muy probable que hubiera un cúmulo, pero la clave de todo esto fue un par de años después, cuando se hizo un mejor análisis con datos de la segunda versión, el DR2 de Gaia, donde se encontró que realmente era un cúmulo abierto, muy lejano, bastante masivo y muy, muy oculto detrás del brillo de Sirio. Como comparación, si no estuviera Sirio ahí, sería un cúmulo comparable a NGC 1798, que es de magnitude 11, un cúmulo débil, pero no nada del otro mundo que sea difícil de ver, y mide 10 minutos de arco de diámetro, o sea, estamos hablando de un cúmulo de la tercera parte del tamaño de la luna. Hay muchos objetos que están ocultos detrás de los brillos de estrellas muy brillantes y que se están descubriendo últimamente, o en los últimos 20, 30 años, por ese motivo. Les voy a dejar en los comentarios los datos de los papers, si les interesa ver la información profesional del cúmulo Gaia 1, lo van a poder encontrar allí. Para corroborar cómo era visible o qué tan fácil era visible, hice una invitación abierta a personas con telescopios como para que trataran de fotografiarlo, fundamentalmente del grupo GAOM de Argentina, de búsqueda y observación de estrellas fugaces. Y como están abiertos a todas las opciones y tienen muy buenos equipos y cielos, me hicieron el favor de hacer esas fotografías. Los que aceptaron el desafío para tratar de fotografiarlo fueron Víctor Buso, Gustavo Balán, José Luis Sánchez, amigo también de Santa Fe, Denis Martínez de las Grutas, Juan Pablo Píriz, que es de Uruguay, y Aldo Frenzi de Córdoba. Y todos lograron registrarlo. El cúmulo, como ven, es bastante característico, tiene como una forma de V corta, o un triángulo, si quieren. Y se ve perfectamente en todas las fotos. Pero hay un punto importante y fundamental. En las fotografías de Pablo, Pablo Píriz, es interesante porque prácticamente utilizó un teleobjetivo nada más para fotografiar. Y es una característica importante que los objetos que son débiles, pero se los achica lo suficiente como para poder registrarlos con una cámara nada más, acumulan el brillo y se ven más brillantes. Entonces, fíjense que en la foto, tomando con el teleobjetivo, se llega a notar que hay como una acumulación de brillo ahí. Obviamente, una vez que uno ya lo sabe, lo busca. No es fácil descubrirlo. O sea, no, de hecho, por eso no hubo descubrimiento. Pero Gaia es tan poderoso que llega a ver la acumulación, inclusive después, con el segundo paper, tener características fundamentales de movimiento, distancias de cada una de las estrellas. Acá pueden ver algunas estrellas que sabemos con seguridad que pertenecen al cúmulo. Fundamentalmente, las que están en los cuadrados y los círculos son estrellas del cúmulo. Y aunque lo podría haber hecho como cualquiera de las fotos, usted usa la de Aldo Frecci como para superponer e identificar algunas de las estrellas. Son realmente fáciles de encontrar. Son estrellas bastante brillantes dentro de todo. Y ahora surge la opción o la posibilidad, si les interesa, de tratar de ver si algo se llega a registrar a simple vista. Tienen aquí los mapas como para detener la imagen y poder hacer una copia, como para tratar de identificarlos directamente, visualmente. Sí, obviamente, como ven, se ve perfectamente en fotografías, pero sería interesante ver si se puede llegar a detectar algo visualmente y con qué tipo de telescopio. La información que se necesita es bastante sencilla. ¿Qué calidad de cielo tenés? ¿Qué telescopio utilizaste? O sea, obviamente, qué oscuridad de cielo hay y qué tan fácil fue detectar algo en esa zona. Si les interesa, escríbanos y envíen la información que hayan obtenido. ¿Positiva o negativa? Porque es importante saber, por ejemplo, si con un telescopio de 15 centímetros de diámetro no se llega a ver nada, ya tenemos un piso en el cual uno puede empezar a trabajar. Pero capaz que con uno de 30, sí, o uno más grande, mejor, veremos. Así que, bueno, si pueden, los invito a participar de esta propuesta observacional. Nos vemos. Nos vemos.